Es como muy... en HD tío, es como... ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal. Estamos a día 10 y... 15. Estamos a día 15 de junio, por lo que hoy, a las 8 de la tarde, hora española, hemos podido vivir en directo el evento de Fortnite, el evento de final de temporada, en el que... bueno, no os voy a hacer spoilers, pero en fin. Quiero saber qué opináis del evento, qué os ha parecido y qué creéis que va a tener que ver con la siguiente temporada. ¿Por qué creéis que se ha dado ese evento y no ha sido otro? Dejadme en comentarios cuál es vuestra teoría. Espero que os guste mucho la reacción, la cual vivimos en directo en mi canal de Twitch, que por si no me seguís, os lo dejaré por la cajita de la descripción y también os lo dejaré por aquí. Así que nada, espero que os guste mucho el vídeo. Como siempre digo, si os gusta el vídeo, darle like, suscribiros al canal para no perderos ningún otro. Nos vemos por mis redes sociales y por aquí. Se me ve esta. Se me ve mucho. Se me ve full HD. Ha llegado el cronómetro a cero. Es dentro de la agencia. Es dentro de la agencia, gente. ¡Loco! ¡Ojo! Las escotillas, lo dije, tío. Imaginaos que hubiésemos estado ahí debajo. Se ven como rayos, ¿no? Dentro de la agencia. Vale, la máquina de la tormenta. A tomar por culo la agencia. ¿Veis? Esta es la skin de hoy. Eso va a empezar a hacer rayos y centellas en las escotillas. Esto va a ser rayos y centellas. ¡Que no hay gravedad! ¡Que no hay gravedad! ¡Ah! ¡Que me está trayendo! ¡Que me está trayendo hacia él! ¡Loco! ¡Que me está yendo solo! ¡Me está yendo solo, eh! ¡Que me voy volando! ¡Que me voy! ¡Que no quiero estar aquí! ¡Que me voy! ¡Que me voy! No, nada, eh. ¡Nos vamos de mapa! ¡Nos vamos de mapa! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy... ¿Qué? ¿Por qué estoy aquí? No he visto los papeles, tío. No he visto los papeles, tío. Tenía que haber leído lo de la mesa de los papeles. No he visto los papeles. Aquí solo hay agua, tío. ¡Socorro! ¡Que me he metido aquí! ¡No quería! ¡No quería! Tío, qué guapo, eh. ¡Ya ha terminado! ¿Ya ha terminado, gente? ¡Uy! ¡Que voy a cambar en lenta! ¿Y ya? ¡Ahí se van! Está el mapa igual, eh. ¡Ay, un arco iris! Vale, esto es el pase de batalla siguiente. Quedaros con esto, gente. Espera, espera, espera. Oh my god. ¿El bucle? Así. Otro mapa, porfa. Oh, la inundación. La inundación. La inundación, loco. La inundación. Vale, chicos. No era que se inundase el mapa. Es que la tormenta, ahora es agua. O sea, ahora mismo la tormenta es agua. Eh, ¿me explicáis? ¿Me explicáis? ¿Hace daño? Es que... No. Espera, espera. ¿Qué? Es el del pasado, yo creo. ¿What? No me deja saltar, gente. No me deja saltar. Ahora. ¿Y si me vuelvo al agua? ¿Hay una barrera o algo? Quiero ir al agua. Vale, es tormenta. Ya está. Lo que he dicho yo antes. No es que se fuese a inundar el mapa. Sino que... Ahora la tormenta iba a ser agua. O sea, que todo lo que pase por la tormenta... Iba a inundarse. Y ya está. Y así sería. Yo creo que todas las dudas que tenemos ahora mismo sobre la tormenta... Se van a... Bueno, van a dejar de ser dudas cuando llegue la nueva temporada. Seguramente. Madre mía, chaval. Es verdad. No, yo creo que esto va a estar así dos días, chicos. O sea, yo pienso que esto del agua va a estar así hasta el día 17 que empiece la temporada. Seguramente que esto no se mantenga. Exacto. Seguramente esto vaya a dar paso a la siguiente temporada. F competitivo. No va a quedarse, chica, en paso. Esto es por el evento. 100%. Estoy segura de ello. Esto va a estar así hasta el día 17. El día 17 tenemos nueva temporada. Entonces, han hecho como la inundación que va a dar paso a la siguiente temporada. Y todo lo que se había filtrado, ¿vale? Todo lo que se había filtrado del agua, de bucear, de no sé qué. Es bastante posible que sea de este evento. Y la siguiente temporada, que va a salir, pues, el día 17, como os he dicho antes, con nuevo pase y con nuevas skins que tendrán que ver con el agua, es porque el evento ha sido de agua. No porque vaya a estar todo inundado, ¿sabes? Seguramente. O sea, no creo que esté el mapa inundado. O sea, no creo que esté el mapa inundado.